el rea madrid ha dicho esto o contento lo veo tranquilo entonces no puede responder a esto si él tiene un problema que no está contento viene la puerta del despacho siempre abierta no ha venido entonces yo creo que no tiene problema si él tiene un problema no es para este momento el problema puede ser para el verano para este momento el problema no existe y y y y y y y